Bienvenidos a la gran noche del Oscar. El Oscar este año se lo llevó todo, en todas partes y al mismo tiempo, empezando por el actor de reparto. ¿A quién no le hubiera gustado que Steven Spielberg se llevara un Oscar con la historia de su vida en The Fathers? Pero lo ganó todo, en todas partes y al mismo tiempo. En la categoría como mejor actor, había un solo favorito y nadie más le podía ganar a Brendan Fraser. Te iba a contar que la favorita era Kate Langell, pero en verdad ganó todo, en todas partes y al mismo tiempo. Michelle Yeoh. El Oscar de las Recaudaciones, yo lo había ganado Elvis, Top Gun y Avatar. Pero la mejor película, el Oscar de la mejor película se lo llevó todo, en todas partes y al mismo tiempo. ¡Veamos en el próximo Oscar!